datos 2.0 el pueblo comunicador en la red pero te puedes llevarte Dale pues, está bien Mira, estos muchachos nos vayan a acompañar mañana Claro Coño, bien importante, ¿viste? Para las dos damas Está bien, entonces el tema que yo te llamo en la tarde Yo tengo por ahí, pero yo no sé me parece que es calurosa este, pero es para caminar yo tengo una chaqueta completicada Miguel Caballero completica es el jefe, pero yo se la agarro yo ahí la agarro, pues esa es completamente, la gallina es cargarla pero ella no pesa, puesta no pesa lo que pasa es que es como de cuero así pero no se critica casual de esas mías, caballero casual la vaina es esa que es la gallina, pues entonces yo no sé si quiera cargar esa vaina porque una vez que llega la tegra ya hay que ponerla, no te la puedes quitar llévate la Porsche datos 2.0 el pueblo comunicador en la red y 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